Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Adiós! 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 ¡Había subido la marea! ¡Aaaaah! ¡Ey tú! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Ey tú y yo con el mayor chavo! Con el mayor chavo y con la paella. ¡Ay! El cocineros nos vea, ¿eh?